Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuaresma. Siempre hablamos de la cuaresma, tiempo de ayuno, tiempo de oración y tiempo de limosna, pero siempre los separamos. Y hoy vamos a tratar de hablar de por qué es importante el ayuno como complemento de la oración y de la limosna o la caridad, al igual que como la oración es complemento del ayuno y de la caridad y podemos decir exactamente lo mismo de la caridad. Nos acompañan Sister Janis y Marina y sin más comenzamos. Bienvenidos. Gracias, Jorge. No sé si va a empezar Sister Janis. Yo pensé que tú ibas a comenzar, Marina. Gracias. Bueno, ya que estamos hablando que estamos en cuaresma, estos son tres pilares muy importantes para vivir en esta cuaresma. No se habla mucho del ayuno y yo pienso que muchas personas tienen un concepto muy erróneo o tal vez no tienen idea de qué es el ayuno. Y es importante hablar de este tema, sobre todo en cuaresma, porque realmente tenemos el ejemplo de Jesús mismo. Cuando el primer domingo de cuaresma comenzamos con el evangelio en el que Jesús se va al desierto a hacer ayuno y oración por 40 días, porque tenía que prepararse para esa misión tan grande que era empezar a predicar el reino de Dios, él tuvo que hacer esa práctica. Entonces, no es que es algo que Dios mismo hizo y que nos pide a nosotros, pero no es que haya comenzado ciertamente ahí. Sí, el ayuno lo han hecho muchísimas culturas desde mucho antes de nuestro Señor. Y claro que dentro del Antiguo Testamento hay muchos pasajes en los que se ve que el ayuno es tan importante. Lo hacen varios de los profetas, varios de los sacerdotes. Pero en realidad no es solamente privarse de alimento por un tiempo, porque digamos que en la cuaresma, como ahora lo dicta la iglesia, que tenemos este ayuno que es obligatorio, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y bueno, es de una manera obligatoria, pero vamos a ver por qué y cómo nos ayuda, ¿verdad? Vamos a hablar del ayuno como privación de algo, es como desapegarse de algo. Estamos muy apegados a nuestros instintos, a nuestra, como les diré, a lo que siempre hacemos, a lo que plazca mis sentidos. Nosotros tenemos que aprender a dominarnos, a ser dueños de nosotros mismos. Tenemos que aprender a tener fuerza de voluntad. El ayuno ayuda muchísimo, digamos empezando desde ese punto de vista, para dominar eso, para dominar mi propio cuerpo. Pero a lo que voy es esto, el ayuno por sí mismo no tiene sentido. El ayuno tiene que ir unido a la oración. Se tiene que hacer ofreciéndoselo a Dios por algo. En cuaresma lo hacemos con mucho amor, lo podemos ofrecer como una penitencia por nuestros propios pecados, o lo podemos ofrecer por alguien, por alguna intención específica que tenemos. Es muy lindo que si vamos a hacer ayuno los viernes, vamos a ofrecerlo por algo que nos cueste mucho trabajo a nosotros, o por alguien que está sufriendo, o por las personas que tienen alguna enfermedad, o lo podemos ofrecer por los que no encuentran trabajo, o lo podemos ofrecer por nuestros propios hijos que están pasando por algún problema. Tenemos muchas cosas que ofrecer a Dios como penitencia. También podemos ofrecerlo como una petición para pedirle a Dios que nos ayude a ser más fuertes, para pedirle a Dios que nos dé un momento, que podamos escucharlo más de a su Espíritu Santo. También podemos pedir a Dios que nos aumente las virtudes, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra caridad. A lo que voy es que siempre creemos que el ayuno es solamente quitar algo, pero lo que estamos quitando es ese desapego en las cosas. Si estamos ayunando, por ejemplo, de ver televisión, o de ver horas y horas las noticias o el Internet, es para tener un tiempo para dedicarse a Dios. Ese tiempo que yo dedicaría a ver la televisión lo voy a dedicar a hacer una lectura del Evangelio, tal vez a escuchar un buen video para aprender algo, o simplemente para ir a Santísimo a ponerme de rodillas y hacer oración, porque no tengo tiempo y el tiempo que tengo lo ocupo en hacer otras cosas. Si voy a ayunar de los chismes o de hablar todo el tiempo y quiero hacer más silencio en mi vida, no es solo por hacer silencio, es para poder tener un tiempo de hacer oración. Y es para, si voy a abstenerme de hablar mal o de eso, es para encontrar las virtudes en las demás personas, para encontrar, para poder entenderlas, comprenderlas, tener un tiempo de hacer mi examen de conciencia, ¿Por qué estoy juzgando? Cuestiones de ese tipo. Si me estoy absteniendo, es muy importante todo este sentido de ofrecer a Dios todo esto que hacemos como ayuno, que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Nos permite, permite al Espíritu Santo revelarnos lo que nos tiene que decir, nos fortalece, ya les dije espiritualmente. El dejar de comer por unas horas no es solamente el hecho de que, pues me quiero morir de hambre, estoy débil, o que bueno, porque en lugar de dieta, el ayuno, pues ya hice mi dieta. No, realmente no, 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 no ese es el sentido realmente del ayuno. Es, es simplemente nos limpia, nos ayuda como a limpiar un poco nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para abrirnos a lo que Dios quiere de nosotros. Gracias, Marina. Yo creo que lo que más podemos esperar de un ayuno es que es la libertad. La libertad de las cosas que me controlan, de las cosas a las cuales estoy adicto, de libertad de mis pasiones, de mis deseos, para poder dejar espacio para Dios dentro de mí, en mi vida interior, cuando yo siento el efecto de hambre o vamos a decir que yo dejo de estar pegado al teléfono móvil, a los sitios web del internet. Yo siento dentro de mí algo, algún, vamos a decir, dolor o lo que cuesta la ausencia de esa cosa. Eso es, la ausencia de eso deja libertad y espacio para Dios. Y lo tenemos como Marina dijo, lo tenemos que conscientemente ofrecer, que estoy haciendo no para decir que, oh, soy superhéroe, no como, no como hasta la noche, ningún día, no es que quiero acercarme más a Jesús y quiero seguirlo hasta su sufrimiento de ayunar en el desierto. Quiero saber esa privación para poder sentir cómo es estar lleno del Espíritu Santo y lleno del aprecio para la palabra de Dios. O podemos, por ejemplo, prepararnos mejor día de domingo para la misa, ayunando más. La iglesia dice una hora, pero durante cuaresma podemos prolongarlo un poco para poder apreciar lo bueno que es recibir Cristo en la Eucaristía. También es una manera de ayunar durante cuaresma. Y la iglesia nos dice que durante los viernes de cuaresma tenemos que practicar abstencia de la carne, pero las cenas de pescado son tan ricas, tan deliciosas, que casi no hay sacrificio. Pero podemos reemplazarlo con otra cosa que nos cuesta. Así nos fortalecemos. Sister Janine, me encantó su comentario. Creo que muchas veces, como decía al inicio, vemos esta semana, este periodo de cuaresma, como la semana del ayuno, la semana de la oración, la semana de la limosna. Y si lo comparamos con el pasaje del Evangelio, pues Jesucristo pasó 40 días en el desierto, en ayuno, en oración, pidiendo por cada uno de nosotros. Es decir, se aplicaban los tres factores, el factor del ayuno, el factor de la oración y el factor de que lo hacía por amor a nosotros, que es el dar más. En este caso, la limosna, pero que aplica perfectamente con el tema de la caridad. Y cuando estaba diciendo que realmente vale la pena desprendernos de algo, no porque somos acetas o somos gente que nos gusta mucho el sacrificio, sino nos desprendemos de algo para dejar ese espacio a Dios nuestro Señor. Y además de dejar ese espacio a Dios nuestro Señor, lo hacemos para que amando a Dios nuestro Señor, podamos amar también a los demás. Y es en sí algo que tenemos que tener en cuenta durante, no nada más durante la cuaresma, sino durante toda la vida. El desprendernos de nosotros mismos, sea en la cosa que sea, en el aspecto que sea, desprenderme de mis corajes, desprenderme de mi forma de pensar, desprenderme de mis infantilismos, desprenderme de que yo soy un cabezón y tienen que ser las cosas como yo para que Cristo pueda entrar, pero que a través de ese amor que tengamos a Cristo, donde primero nos quitamos de nosotros mismos, es decir, morimos a ese hombre viejo nuestro, puedan renacer Jesucristo, pero lo más importante que lo podamos transmitir, ese amor a los demás posteriormente. Y también el cuaresma es un tiempo de penitencia, es un tiempo, recuerda las palabras del sacerdote o del ministro, al poner las cenizas dicen, rechaza el pecado, vuélvete del pecado para el evangelio. Todas esas prácticas de ayuno y de limosna y principalmente oración son para ayudarnos a dar, a tener conciencia que yo soy pecador y necesito de Dios. Tengo necesidad de su misericordia. Reconozco que sin su misericordia yo no puedo nada. Y todo eso es para ayudarnos a reconocer que somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios. Muy bien. Yo quiero confesar que cuando yo era más chica, no me gustaba eso de la cuaresma tanto y esta parte del ayuno, como que no entendía, la verdad, más joven. Pero ¿por qué no puedo comer dulces? ¿Por qué no puedo hacer esto en la Semana Santa? ¿Por qué no puedo ver tanta televisión? ¿Por qué? Pero ahora lo entiendo mucho mejor. Cuando pongo a reflexionar que estas tres cosas que van unidas nos ayudan tanto, son para nuestro crecimiento, porque la oración es alabanza a Dios, me une a Dios. Entonces eso es hacia Dios. El ayuno es más uno mismo, porque eso es algo que solo a veces sabemos, solo Dios y yo. Realmente en el Evangelio dice Jesús, cuando hagan algo bueno no lo publiquen al son de trompetas. Que todo el mundo sepa qué estamos haciendo. Entonces el ayuno es algo como más personal y es algo que es para mí. Y la limosna al servicio a los demás, pues es eso, es para ayudar a los demás. Entonces, qué bonito que enfocamos las tres dimensiones y ojalá podamos vivirlo así en esta cuaresma. El amor a Dios, el amor a los demás y el amor a mí mismo en estas tres prácticas. Sister Janice, Marina, les agradezco muchísimo. Totalmente de acuerdo con lo que dicen. Hay que hacer el sacrificio en secreto para acrecentar nuestra oración con Dios y nuestro amor a Él y poderlo desparramar, si me permiten usar esta palabra, en los demás como fruto de ese amor a Dios nuestro Señor. Sin más, queridos amigos, hemos llegado al final y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias.